Pronto ya la vamos a tener, ya tenemos a los chicos de Bird entrando por el sector de medio Mac que los acaba de acusar, se terminó, llegó la vida de Mau, la doble, la triple de Max Esta vez Tatacín terminaba cayendo en último término, tiene la cuarta Mac Cuenta la cuarta, la cuarta, la cuarta, la quinta, la tenía Ross Vidal A ver cómo puede defenderse 9Z, Deagle, Famas y M4 para esta defensa de Zayde Veis Malvay que lo rompe totalmente a Bird, quedando jugador de 9Z en el Zayde DGT con la primera Malvay con el trade, DGT que ahora se fue a la parte de afuera Lo acaba de ver a Malvay, se empieza a cerrar, Voltera que salta Y DGT que lo encuentra, la habilitación que llega, muy bien DGT como se está moviendo Ya lo escucharon, saben que están en ventana y va a plantar nomás Malvay DGT no lo ve, Max, fíjate desde dónde está, lo va a encontrar a Kassim Pero el strat es muy bueno a Kassim, pero igual se come una de parte de Max Ujas Que ahora va a clavar y va a encontrar a Malvay 40 segundos finales de esta ronda número 12 y finalmente lo llamaste Lo llamaste porque ahí viene Tray, al rescate La mufa de Kassim sigue el tonto DGT se lo terminó llevando Mouth Claro que sí, no quiero ser mufa, por favor No quiero que me comparen ni con Ana Más Ferreira Ni con Lora Lieberman, ni con nadie Muchachos, vamos, tiene que ser esta ronda para nosotros Situación de 3 para 2 Malvay en 24, Kassim en 100 13 segundos finales, la C4 ya está en el Zayde Vamos a ver la definición, y Tray lo terminaba invocando Y tira de Tray adentro, punto para Tray Que se acaba de llevar la frag y sobre todo la ronda ¿Vieron muchachos? Al jugador de Terro, a Kassim desde medio Y Rux que quedó en 8 de vida El jugador de 9Z, Tray contra Malvay Otra más de Tray, las triples para él Le queda solo el jugador que está en fondo 4K Compañeros que ya están intentando entrar al Zayde Llegan las utilidades El humo que es shuteado Y finalmente Voltera Se lo lleva, Tray 9Z que no puede pasar Mau que rompe el humo Se lleva a 3 jugadores de 9Z Tiene la cuarta contra Max y se lo... En el caso de perder esta ronda Te cuento que los chicos de Bilisport se pueden ir atrás a esa ronda La baja de Max para dejar las cosas 3 para 3 Los chicos de 9Z concentrados, buscando ahora mismo Nuevamente, bueno, DGT, no, ahora mismo es No, Max iba a ir para la parte oscuro alto Finalmente nadie se fue a cubrir oscuro Todos esperando por la zona de medio porque acaba de calar Tray Vamos a tener un choque, vamos a tener el desenlace La ronda número 26 se viene ahora mismo Nervios de acero para todos y todas Mau esperando, Mau esperando Mau siendo paciente Esperando que algún pedazo de carne y hueso se termine asomando No podía concretar la baja Tray Situación de 3 para 3 Lo tenemos ahora mismo batallando Tray Que termina quedando en 3 de vida Casi con la baja DGT respondida Casi no habrá terminado Llevarse este ascenso a la serie A Ronda 27 El humo en medio que cae mal Mau se salva de que Piqué justamente Tray Está hecho una bestia El que está hecho un oso es Tray, señoras Sí, señores Mientras tanto, Mau desde medio Con la flash en la mano Ahora el humo lo tira en medio 9Z que quiere dominar Fijate en puerta de fondo Fijate que puede haber un choque ahí Tatasin con la CZ Pierde la vida contra Max La cámara nos sigue teniendo con Mau en medio Que está lateando GoTV, por favor Mostrame que está haciendo 9Z Porque DGTC lo lleva a Malva Y nosotros seguimos viendo al jugador Mau Que ahora va a piquear medio Tray que lo pincha Sí, lo pincha con el AWP Porque le pega a través de la puerta DGT Descontando ahora Cassini 9Z que está entrando Señoras y señores Lo tenemos a Voltera también Intentando rotar Max que se mete en CT Trae con el Noz Contiene la segunda Lo van a correr a Voltera Que tiene a WP Y Max Max, señoras y señores Dice que 9Z Está en la gran final de la serie 100 ¡Suscríbete! Chau! ¡Suscríbete! ¡Gracias!